Hola, estoy aquí en Palma de Mallorca y como veréis no hay nadie, ni en las terrazas, ni en los bares. Me pregunto si esto es debido a la dichosa crisis que estamos viviendo. Vamos a preguntar dentro a ver cómo piensan pasar este próximo invierno, porque sin dinero, a ver cómo lo hacemos. Venga, vamos. No encuentro a nadie. ¿Dónde está la gente? Bueno, ahí veo un hombre. No, no te escapes, no te escapes, ven, ven. Ven, que te voy a preguntar. Te pillé. Bueno, ahora con la crisis, ¿cómo la estás viviendo? ¿Te ha perjudicado? ¿La has notado? ¿O sigues teniendo trabajo? Mucho menos trabajo que antes. Está todo vacío, como tú lo has visto. Está todo vacío. ¿Qué trabajas aquí? Bueno, trabajar. Mirad cómo trabajáis vosotros. Es que no tiene mucha gente y suerte que está el fútbol en marcha, porque si no, ni esa mesa que tienes. Claro, exactamente. Gracias al fútbol pues tenemos algo de gente. ¿Y en tu tiempo libre, qué haces? Porque menos dinero, entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas en casa o...? En casa, en casa descansando. En casita. Porque dicen que el índice de natalidad ahora ha crecido debido a la crisis. ¿A qué crees que se ha producido este efecto? Porque ahora han subido los condones en las farmacias, digo yo. O sea, suben los condones, ¿cómo es esto? Suben los condones y hay más niños. Esto no puede ser. Pues claro. No, suben los condones, la gente no compra, por lo tanto... Más natalidad. Más natalidad. Bueno, es una conclusión de... ¿cómo te llamas? José. De José. Bueno, ¿qué? Veo que estás chupando un palillo. Vaya, buenísimo. Es para lo único que tenemos, con la crisis, para palillos, ¿no? Palillos y bocatines, que son súper baratos. Y bocatines, porque tú ¿cómo estás viviendo la crisis? Fue fatal, la verdad que fatal, muy mal. Empeñado con la hipoteca y fatal, muy mal, de verdad que sí. ¿Estás sin trabajo? No, sí, estoy cobrando el paro y haciendo chapucillas y tal. Fatal, la verdad que sí. O sea, que se hace duro, ¿no? Se hace bastante duro, sí, porque ya te digo, con el paro yo pago de hipoteca 700 euros, imagínate. 700 euros de hipoteca y 700 euros de hipoteca, la luz, el agua, gastos de coche... Joder, fatal, la verdad que está muy mal sin trabajo. Pero la comida, todo lo que conlleva un... Claro, normal, normal. Y ahora en tu tiempo libre, pues ¿qué es lo que haces? ¿Por qué sin dinero? Pues comerme bocatines a un euro. Dale con los bocatines a un euro. Ir al cine y chupar palillos, ya está. ¿Cómo te llama? José. José, chupa palillos y come bocatines. Es así como utiliza su tiempo. Muchas gracias, José. Bueno, mi colega no se despega de mí. Parece que me ha cogido cariño. Claro, como se ha ido... Está abandonado tu chica. Claro, claro, por eso. Pero que tiene una chica muy guapa, ¿eh? Que yo la acabo de ver. ¿Dónde está tu chica? A ver, a ver. Ven, enséñanos tu cara tan bonita. Ven, enséñanos tu cara. A ver, ¿cómo te llamas? Venga, va. Luis y Gema. Gema, que tienes vergüenza para salir. Mira qué cara tan bonita. ¿Tú estás trabajando o estás estudiando? Estudiando. Ah, estás estudiando. Por lo tanto, a ti tampoco te ha afectado la crisis, ¿no? Perdón. Pues qué suerte que tienen algunos. Pero es que no encuentro a nadie. ¿Dónde está la gente? Mira, me va a meter en este restaurante a ver qué es lo que encuentro. Aquí pone que se llama Cuatro Tapas. Me pregunto por qué. Se lo voy a preguntar al dueño. Venga, vamos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con el dueño de este local. A ver quién es. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Ven aquí, por favor. Enrique Ponce. ¿Cómo estás? Oye, esto de Cuatro Tapas, ¿a qué es debido? ¿Lo pensaste en tiempos de crisis? Cuatro Tapas, ni una más ni una menos. Mira, esto viene porque yo soy de Sevilla y resulta que en mi tierra la gente cuando va a tapear por ahí pues dice, oye niño, vamos a tomar Cuatro Tapas por ahí. Y ya le puse el nombre de Cuatro Tapas. Además que viene mucha gente de aquí de Mallorca, viene gente de la península. Y lo del rey del tapeo, como que calidad-precio está muy bien y ahora en tiempos de crisis viene genial. Mira qué bien, qué original. Oye, me han chivado por ahí que tú tienes unos zapatos de flamenco ahí detrás de la barra. Y que sabes taconear muy bien. Sí, y bueno, eso dice. Me he tirado muchos años bailando. Lo que pasa es que hoy justamente no los he traído. Normalmente los tengo ahí a algún cliente y los tengo a algún zapateado. Pero bueno, llevo aquí unos zapatos que suenan igual, eh. Mira, mira. Venga, Quique, combate la crisis. Combate la crisis. Venga, dale, toma. Venga. Quique, combate la crisis. ¡Ole! Acabas de cenar aquí. Supongo que a ti la crisis no te ha afectado mucho, ¿no? Bueno, la verdad es que él me fía. Mientras me vaya fiando, tengo cuenta, y hasta los 100 euros puedo llegar. Anda, mira. Mira qué bien lo tiene Toni, ¿no? El índice de natalidad ahora que estamos en crisis ha subido. ¿A qué crees que ha sido debido? Hombre, a quedarse en casa. Probablemente, eh. También hay mucho fiera por ahí. Más tiki-taka. Mira. El ejemplo perfecto. Esto es la prueba. La prueba de la crisis. La crisis, la crisis. Ya lo tenemos. ¿Cómo lo estáis haciendo para combatir la crisis? Creo que muy bien, ¿no? Por lo que parece. Pues bueno, yo me apaño. Antes iba tres veces por semana, pues ahora vengo una. Ya. En vez de cuatro tapas, te pides dos. Exacto. Me acabo de comer mi ración ahora mismo. ¿Y tú? ¿Y esta nena tan mona? Vamos a ver. Mira, fírmala. Mira qué mona es. Oye, ¿tú cómo combates la crisis? Quedándome en casa. ¿Trabajas? Ahora vimos en el paro. ¿Y cuál es tu afición? Soy cantante. Venga ya. Este local está lleno de artistas. ¿Qué sabes hacer? Venga, cántanos. Venga, va. ¿Cómo te llamas? Silvia. Silvia. Silvia, venga. Canta un poquito. Aprovecha. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Cómo ves? Venga. Quedado, quedado. Nada, que no hay manera con Silvia. Bueno, está claro que en tiempos de crisis la gente agudiza su ingenio. Eva García, en Palo de Mallorca, para Reporteras Trasfugas.